Mi nombre es Mari Carmen Casillas Joya, Mi México en Futuro. Quiero que haya más oportunidades a todas esas personas que no tienen el suficiente dinero o recurso para estudiar, para que todos esos chavos tengan esa oportunidad de estudiar y ser alguien en la vida. También para que no haya tanta delincuencia, tanta violencia. Y esperar a cuidar más a nuestro mundo porque la verdad ahorita está bien contaminado. Que haya más campañas de limpieza.